Te quieres casar conmigo Te quieres casar conmigo Me guardando tu ropita Y casi lo estamos casando En mente de la bolita Y si yo me pego mañana Te lo tengo más Te debiste al bodeguero Me pongo en la bolita Todo quedará resuelto Si me pego en la bolita Si me pego en la bolita Si me pego en la bolita Tú gozarás mamacita Si me pego en la bolita Ahí te compraré una casita Si me pego en la bolita Y un pantalón de bolita Si me pego en la bolita Oye que rico, que bueno mamita Si me pego en la bolita La bolita Si me pego en la bolita Qué pena dame hombre pobre Querido mujer bonita Y qué pena da un hombre pobre Querido mujer bonita Ya todo se va a arreglar Si me pego en la bolita Y ya todo se va a arreglar Si me pego en la bolita Y si me pego en la bolita Si me pego en la bolita Te compraré una casita Si me pego en la bolita Oye que rico, que bueno mamita Si me pego en la bolita Te compraré carro y casa Si me pego en la bolita Y si me pego en la bolita Si me pego en la bolita Oye que bueno, que rico negrita Si me pego en la bolita Si me pego en la bolita Si me pego en la bolita Y ahí me van cosas ricas Si me pego en la bolita ¿Qué pena da un hombre pobre Querido mujer bonita Y qué pena da un hombre pobre Querido mujer bonita Ya todo se va a arreglar Si me pego en la bolita Ay, ya todo se va a arreglar Si me pego en la bolita Y si me pego en la bolita Si me pego en la bolita Te compraré una casita Si me pego en la bolita Yo he cerquita de boca chica Si me pego en la bolita Ay, pa' llevarte a la matica Si me pego en la bolita Y tú verás que bueno, negrita Si me pego en la bolita Oye la bolita Si me pego en la bolita Ay, si me pego en la bolita Si me pego en la bolita Tantos planes que yo he hecho Con mi novia tan bonita Tantos planes que yo he hecho Con mi novia tan bonita, que todo se va a arreglar Si me pego en la bolita, y ya todo se va a arreglar Si me pego en la bolita, y si me pego en la bolita Si me pego en la bolita, que compraré una casita Si me pego en la bolita, y un pantalón de bolita Si me pego en la bolita, oye que rico, que bueno mamita Si me pego en la bolita, que es la bolita Si me pego en la bolita Tantos planes que yo he hecho con mi novia tan bonita Tantos planes que yo he hecho con mi novia tan bonita Ya todo se va a arreglar Si me pego en la bolita y ya todo se va a arreglar Si me pego en la bolita y si me pego en la bolita Oye que rico, que bueno mamita Si me pego en la bolita Si me pego en la bolita Ay si me pego en la bolita Si me pego en la bolita Ahí me va, cosa rica Si me pego en la bolita Que siga para adelante, que no se pare Si me pego en la bolita 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 Gracias.